Música Bonita tarde, te saluda Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica en esta serie de videos cortos sobre gestión del conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los estilos de aprendizaje. Como sabemos, todos podemos aprender y el aprendizaje no es más que llevar a la acción la información, porque si no, básicamente se queda en datos. Cuando esos datos no son relevantes y son pasados a través de la experiencia personal, no aportan valor y crecimiento en las organizaciones. De todas maneras hay que tener presente que las estructuras de personalidad, los estilos, las historias, las vivencias personales marcan una tendencia sobre la manera que nosotros tenemos de aprender y a eso se le conoce como estilos de aprendizaje. Quiero entonces contarte cuatro que algunos teóricos han señalado que son como las más comunes. El primero, divergente. Las personas divergentes necesitan sentir, observar el conocimiento para poder interiorizarlo. Como cuando, por ejemplo, y se escucha mucho en el lenguaje, que digan déjame yo lo hago. Cuando déjame yo lo hago se presenta es porque la persona prefiere un estilo más divergente. Es decir, aprende cuando toca, aprende cuando experimenta, aprende cuando siente el conocimiento. La siguiente es el asimilador. El asimilador es un poco más reflexivo, es un poco más observador, es un poco más analítico. Son personas que necesitan datos concretos, aprenden desde la estadística. Bueno, y te voy a poner un ejemplo. Si tú me dices, Ninfa, es que la tasa de accidentes en mi empresa es del 10%. Si yo fuera asimilador, digo, wow, está muy alta para la cantidad de empleados que tenemos y para el nivel de riesgo que tenemos. Pero si tú fueras divergente, aprenderías más es si presenciaras un accidente. Ah, que si yo te digo 10%. Entonces, esa es como la gran diferencia de esos dos. Convergente, son personas que piensan, que prestan la práctica para los conceptos, es decir, la técnica, cómo se hace. Si usted me enseña cómo se hace, la metodología, la técnica que hay que seguir, aprendo más fácil. Y por último, no menos importante, los acomodadores. El estilo acomodador hace sentir, es decir, genera nuevos desafíos. Toman los conocimientos para retarse en la vida. Es cuando esta persona me dice, aprendí a hacer la torta o vi hacer la torta. Yo quiero y llego a mi casa a hacer esa receta de ese postre porque yo quiero aprender a hacerlo. O cuando ves un tutorial y dices, es que yo lo quiero aplicar. Son personas que necesariamente necesitan el reto, el reto por hacerlo y hacerlo bien. Espero entonces que con este video te haya quedado un poco más claro cuáles son los estilos de aprendizaje. Y si te estás preguntando por qué es tan importante tenerlos presente, la respuesta es porque dentro de tu organización existen de todos los estilos. Y si vas a realizar una capacitación, un entrenamiento, una inducción, deberás incluir información que le llegue a esos cuatro estilos. De esa manera vas a asegurar la mayor efectividad de la información que vas a transmitir, que luego pretende se convierta en conocimiento para quienes te escuchan.